Nacemos para morir, aprovechemos la vida Porque la vida es bonita, porque la vida se acaba Enróyate, cólera, y pásatelo bien Disfruta de tu vida, y viva tu manera No hagas mal a nadie, no te arrepentirás Tú viva tu manera y ser feliz 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 Vive a tu manera, la vida te espera Esa felicidad que busca está dentro de ti Vive a tu manera, la vida te espera Tú enciendes la llama que te hace feliz Qué bonita es la vida, qué bonito es vivir En un mundo sin odio, en un mundo feliz Te canto esta rumba, tú la vas a bailar Olvida tus problemas, aprendete a cantar Si bailas esta rumba, pronto feliz serán Tú viva tu manera y ser feliz 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 Vive, 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 vive Vive, 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 no te olvides, vive, 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 con los chunguitos buenos, arrumbea, mira Tú viva tu manera y ser feliz Tú viva tu manera y ser feliz Tú viva tu manera y ser feliz